Tú tienes Ay, la llave que abre mi corazón Tú eres la reina de mi alma Mi alegría y mi ilusión Tú eres la dueña de mis sueños La mujer que quiero yo Sin ti yo ya no soy nada Busco tus caricias en la madrugada Sin ti me encuentro perdido Solo en mi recuerdo Y lloro como un niño No quiero perder la esperanza De que un día volverá A nacer dentro de mí Y esa alegría en mi alma Que cambió por el dolor Que me hizo a mí sufrir Tú eres El rumbo de mi camino Que ando yo Eres la estrella que me guía Mi barca y mi timón Tú eres la niña que más quiero Y es por la que sueño yo Sin ti siento que me falta Algo en mi vida Para ilusionarla Sin ti triste la mañana Si no estás conmigo Lloras hasta el alba No quiero vivir sin tus besos No quiero vivir así Que me rompe el corazón Yo quiero gritarle al viento Y decirle lo que siento Lo que siento por tu amor No puedo Seguir soñando despierto Si tú no estás Mi vida no tiene sentido Yo vivo en la soledad Yo te busco y no te encuentro Al llegar la madrugada Sin ti yo ya no soy nada Busco tus caricias En la madrugada Sin ti me encuentro perdido Solo en mil recuerdos Y lloro como un niño No quiero perder la esperanza De que un día volverá A nacer dentro de mí Esa alegría en mi alma Que cambió por el dolor Que me hizo a mí sufrir Sin ti yo ya no soy nada Busco tus caricias En la madrugada Sin ti me encuentro perdido Solo en mil recuerdos Y lloro como un niño No quiero perder la esperanza De que un día volverá A nacer dentro de mí Esa alegría en mi alma Que cambió por el dolor Que me hizo a mí sufrir 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 Gracias.